A la señora Ana Zupa, Ingenierta Cielo, Guarica, ¡eso! Es la primera intriga, a los dos cargullos, en antes, dos mil veinticuatro, ¡eso, eso! ¡Dale, bien! ¡Ahí está! Es la ciudad gigantes de nuestra boquita con más falta y hacha. Siempre, de igual manera que para que chartas mayor, Tomás la señora la señora entrega el Tumbe esta gran entrega a los carburos 2024 señora Ana Tumbe y su nieta ¡Cielo Juanita! ¡El gran entrega entonces! ¡Este riquísimo plato! ¡El riquísimo Chiri Uchu! ¡El rato bandera de nuestra tierra! ¡Presente en los grandes asuntos existiendo! ¡De igual manera ya se tendrá los respectivos cajitos de cerveza!